En el fortalecimiento de la seguridad de los vallacaucanos con el aumento de pie de fuerza en la entrega de vehículos y equipos para los organismos de seguridad, así como subió seguridad en tiempos de pandemia, han sido invertidos los recursos obtenidos por medio de la sobretasa de seguridad. De acuerdo con el Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, con la contribución se ha priorizado la seguridad de Cali como ciudad capital. Si lo miramos en cifras, podemos revisar que se han entregado más de 73 vehículos para fortalecer el pie de fuerza, priorizando el Distrito Especial de Santiago de Cali y la Policía Metropolitana de Cali. Se han entregado solo a la policía en elementos de bioseguridad alrededor de 856 millones de pesos en elementos de bioseguridad, al Ejército Nacional cerca de 582 millones de pesos, a Migración y a Fiscalía General 75 y 25 millones de pesos respectivamente. Tras la llegada de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y dando respuesta a la misma, la Administración Departamental ha destinado una importante suma de recursos a los entes de seguridad, con el propósito de asegurar que cuenten con los implementos de bioseguridad necesarios. Se entregaron 2 millones 500 mil tapabocas para fortalecer el pie de fuerza y garantizar la seguridad de nuestras autoridades. Adicionalmente, el dinero sirvió para brindar alimentación a los 300 hombres que garantizó el Ministerio de Defensa. ¿Cómo lo hicimos? Dándole 600 millones de pesos en alimentación para que ellos pudieran, desde la Estación de Policía de los Mangos, El Diamante y otras en la ciudad de Cali, fortalecer los patrullajes y la seguridad de Cali. La sobretasa de seguridad es una contribución que se realiza a través de la prestación de los servicios públicos por parte de los estratos 4, 5 y 6.